¡Cata! ¡Cata! ¡The Queen! ¡We will rock you! ¡A ver! ¡The Queen! ¡A ver! ¡Eso! ¡Viva la cabeza! ¡Viva la cabeza! ¡Eso! ¡Ya! ¡Última! ¡Última! MÁS NURO QUE PUEDA. BIEN, QUÉ PICTO. SÚPER. NO PIDAN OTRA, NO PIDAN OTRA. ME DICE A MARGUS QUE DELE LO MÁS NURO QUE PUEDE. BUENÍSIMO. Y SE LE HIZO UN BOIQUITO A LA BANDA. PERFECTO. SE ACOMODA A CARO QUE YA LE TOCA SU PRESENTACIÓN Y ESTÁ MUY NOSCIOSO. PERO PARA CARO LE CAMBIAMOS LA... SÍ. ALGO MÁS DIFÍCIL, ALGO UN POQUITO MÁS... AY, ¿QUÉ ME ESTÁS QUERIENDO DECIR? NO, 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 NO. DIOS MÍO, BENDITO. ESO. MIREN, VAMOS A VER A JORGE SE LE DÓ UN BOIQUITO.